La Policía Metropolitana de la Ciudad de Cali presentó resultados del mes de agosto, donde destacaron que hubo una reducción del delito de homicidio. Homicidio de agosto, tenemos una reducción significativa, hemos empezado a tener ya como ese pico hacia abajo que es lo que estamos buscando. Si se logra en Cali una reducción del 4% y en toda la área metropolitana casi del 8%, estamos hablando de 12 homicidios menos este año comparado con el año pasado y el año antepasado, que pues el año pasado ustedes saben que fue atípico, pero venimos en ese trabajo, venimos con una estrategia 3.4 que sería una línea de quiebre total para poder tener una reducción significativa a final de año del homicidio. El microtráfico, el ajuste de cuentas entre estas bandas, especialmente de tráfico de subacientes, de hurtos, es como el dinamizador más fuerte de lo que presenta el homicidio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.